Ese Águila Roja sigue suelto. Esto es lo que estabas buscando, ¿verdad? Tengo el anillo. Cada vez más cerca del enigma. Hay un impostor entre nosotros. Cada vez más cerca del peligro. Este es el más potente. Tu ostinación por deshacerte de esa mujer. De tal y sin antidote. Puede poner en peligro la causa. La serie más vista de la televisión. Águila Roja. El jueves a las 10 en la 1. ¡Suelta la espada!